Porque Dalas Review y Yerimua se dan un agarrón en redes sociales Ahora sí no fue dimes y diretes, ahora sí Yerimua de su propia boca directamente le dijo a Dalas Eh tú esto, 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 esto es el otro y soporta Y pues bueno, les voy a decir el contexto, les voy a contar el chismecito de dónde viene Como sabemos, estos dos ya traen pique desde hace muchos años Porque Dalas ya tiene mucho tiempo hablando mal de Yerimua Criticándola y pues lo que hace Yerimua a Dalas lo critica Y luego Yerimua le contesta o a veces lo ignora Y el punto es que pues ya se sabe que hay una, hay ahí un este Un roce Hay un roce, ya había un antecedente Y resulta que a Dalas se le ocurrió hacer un debate con este Danny Flo Que sabemos que acaba de terminar su colaboración con Yerimua en malos términos se podría decir Y pues resulta que a Dalas se le ocurrió preguntarle a Danny Flo Vamos con la imagen chivino porque Yerimua incluso lo tuiteó poniéndole Oye pero Yerimua si usa autotune o no Dime que sí por favor te lo suplico Obviamente Yerimua se estaba burlando de que Dalas tenía que mencionarla O sea, como diciendo este hombre me tiene que mencionar para tener vistas Entonces le contestan ahí que raro un hombre hablando de ti para resaltar Quizás de tanta, no puedo decir esa palabra, quedó mal de la cabeza Y pues bueno, así empezó este último enfrentamiento Yerimua burlándose y hablando y medio respondiendo Haciendo tweets de referencia a lo que Dalas habló en esa entrevista con Danny Flo O en ese, ¿cómo se dice? Debate Entonces pues aparte de esto hubo otro tipo de tweets Vamos con la imagen chivino porque mira Acá hubo otro tweet donde ponen un video de Dalas hablando de Yerimua Y dice Yerimua, ¿todo eso dijo de mí? Oh my God Entonces pues ya ahí le andaba rascando, ¿no? Dice por acá Solo los mexicanos podemos criticar los narco Ay perdón, no puedo decir eso, corridos Y, ay perdón, vamos con la imagen chivino Para que ellos lo lean porque yo no puedo decirlo ¿Qué blanquillos de gente de primer mundo de venir a decirnos que escuchar o no? No, ábrase a LB, me dice la chacalosa, ¿no? Eh, obviamente no, no arrobaba a Dalas pero se sabía, se sabía Dice por acá, este, ah bueno, vente para acá Chimino Porque en eso Yerimua estaba en un live a través de su TikTok De sus redes sociales, como sabemos que acostumbra Y quién se hizo presente, pues nada más y nada menos que Dalas Vamos con la imagen Porque Yerimua les estaba contando a sus fans Que estas chicas que hicieron sus fotos como si estuviera sin ropa Con inteligencia artificial Siguen compartiendo más fotos de Yerimua Y dice, oye pues, ¿qué pasa? O sea, yo veo fotos mías sin ropa por todas partes Y pues evidentemente ese no es mi cuerpo, ¿no? Pero pues estas chicas no se han detenido Y entonces Dalas se mete al en vivo y le empieza a decir Ah, porque ella dice, háblenle a la policía y reporten y que no sé qué Y Dalas le pone, ¿y qué va a hacer la policía? ¿Va a hacer mucho o qué? Y entonces pues ya Yerimua empieza a contestarle a Dalas Vamos con la imagen Chimino, ahora sí Ah, se atrevió a tanto Le dijo que él está de la BRGA, ¿no? Y le dice, mira, número uno, por más que te operes No vas a estar, no te vas a ver guapo Por más que te operes vas a seguir de esta palabra que no puedo decir Y por eso a la gente quiere más a Craig que a ti Le empezó a decir así tirándole, tirándole, ¿no? Porque sabemos que Dalas acaba de hacer una pequeña cirugía de nariz Y le dijo, tú no eres Dios, no eres juez, no eres nadie Para estar criticando, evidentemente Eres solamente un menso con complejo de superioridad Porque crees que sabes más que los demás Le dice, ¿y por qué tú no te metes sustancias ilícitas? No tomas alcohol, no esto, no el otro Tú no escuchas reggaetón, no escuchas corridos O sea, como diciendo, tú eres perfecto Y dice, eres la persona más odiante del universo Nadie te tolera Vente para acá, Chimino Así, o sea, lo dejó como en su lugar Le dijo que si mejor quería ayudar con algo En lugar de operarse Mejor fuera a reclamar En contra de las corridas de toros Porque sabemos que Dalas es de España Y ahorita está muy fuerte el tema Entonces, pues empezó a decir Que aquí en México no lo querían Que porque era un Pues se la pasaba criticando todo lo de la cultura mexicana Que aquí ni viniera y que se quedara en su país Y bueno, mil cosas La Yerimoa como que sacó todo lo que tenía En su ronco pecho En su ronco pecho guardado de Dalas Hace tantos años Que ahí se lo dejó Este, se le dejó ir con todo Y pues bueno Vamos con la imagen Porque de esta manera respondió Dalas A través de sus redes sociales Que no fue nada más un tuit, ¿eh? Oye Yerimoa, querida estafadora Y pues estas palabras que no puedo decir Me toman así Sé que te duele mucho en el ego Pero tus canciones de Azko Tú como persona lo das Sé que te arde que te diga Que tienes autotune Pero lo tienes No eres cantante Solo una farandulera Que quiere fingir serlo Y eso de las Ajá Dime tú De dónde lo sacaste Porque hasta donde yo sé La única que se queda embarazada Del vecino teniendo novio Fuiste tú Así que Y le deja tres puntitos Y aunque me las montara Sigo sin entender Que tendría eso que ver Con tus canciones de popó Ahora corre a ensayar Para intentar subir Un acapella Finquiendo tener buena voz Que tus canciones patéticas Hablando de meterte Sustancias ilícitas Las que te metías Mientras supuestamente Estabas embarazada de Naim Según tú misma Seguirán siendo Y son basura Que promueve más La decadencia De esta sociedad Que no sabes hablar De otra cosa Vamos con Mar Porque no fue lo único Que le dijo Y luego Vamos con la imagen Chimino Dice Acaba de pasar Una cosa muy divertida Ahora resulta Que la estafadora De Yerimua Anda publicando Tweets sobre mí Algunos sin mencionarme Y en su live Estaba hablando De que Dani Flow Me aterrizó Sí, defendiendo Lo que dijo De que le gustan Las de 12 Pues resulta Que entro a su live Y la veo Que está diciendo A sus seguidoras Que llamen a la policía Para decirle a la policía Que están acosando A Yerimua Por publicar fotos De ella sin ropa Lo que ya les conté ahorita Total Que comento Riendome de ella Diciéndole Que seguro La policía Va a hacer mucho Y se pone a llorar Porque me convertí En el protagonista De su live Y sus seguidoras De 2iq Solo me andaban Mencionando en bucle Así que me bloquea Llorando Después de haberme Mencionado ella En su directo Después de publicar Varios tweets Y pues bueno Aquí el Dalas Reasumiendo Que fue lo que sucedió Dice por acá Todo esto Acompañado de comentarios Xenofóbicos De la ridícula Esta Metiéndose con mi nacionalidad Y mi apariencia No sabe hablar De otra cosa La desgraciada Eres el circo entero Yerimoa Literalmente No soportaste Pues yo creo Que el que no soportó Fuiste tú Porque Este No te quedaste Con eso Después Después público O sea Este es un pedazo De live Donde le contesta Yerimoa A Dalas Y esta obviamente Fan De Dalas Pone Si algo me molesta En esta vida Es la gente hipócrita Pero es tan fácil Exponerla Yerimoa Yerimoa Hablando de que Dalas Se operó Y aquí una foto De Yerimoa Operándose Y dice La patética De Yerimoa Metiéndose Con que me operé De las cosas más irónicas Que me han pasado Este año A esta señora Definitivamente Las sustancias ilícitas Acabaron de afectarle El cerebro mal Pero ahora Yo no creo Que haya sido Realmente Porque se operó Dalas Más bien creo Que Pues Yerimoa Se estaba defendiendo De una persona Que se ha pasado Atacándola Ahora El primero que criticó A Yerimoa Por operarse Pues fue él Entonces Con que cara Criticó a Yerimoa Por operarse Cuando él también Está haciendo lo mismo Por ahí dicen La que puede Puede Y la que no Critica Vamos con la imagen Chimino Y entonces Puso Ya que es un pedazo De cobarde Que tira la piedra Y esconde la mano Literal Se enrabió conmigo Y empezó a atacar Desde mi físico Hasta mi nacionalidad Y me bloqueó De todos lados Tal vez Las penosas De sus fans Tengan más Blanquillos Que ella Invito a alguien De esta penosa Que se han pasado El día Comentando mis tweets Con sus marranadas Que vengan A directo Conmigo A justificarme Y ver por qué Idolatran a una señora Así de nefasta Mencionen a cuentas De fans De esta mujer A ver si alguna De ellas Tiene más valentía Que su ídola En responder A lo mejor Son igual de cobardes Que ella Vente para acá Chimino Entonces Pues resulta que Obviamente ya Yerimua Después de esto Ya dejó a Dalas Ahí peleando Solo prácticamente Porque ya no le contestó Pero lo que Dalas no soportó Es que Yerimua Ya no le seguía El juego Entonces ¿Qué hizo? Agarró a otros Influencers Y les empezó A preguntar Por Yerimua Vamos con la imagen Chimino Porque dice La cantidad de influencers Que me están contactando Contándome barbaridades Sobre la Yerimua Que es loca No le tengan miedo A esta tóxica Es débil Y frágil Su forma de hacer Bullying Maltratar a seres queridos Estafar a sus seguidoras Y etcétera Es solo una forma Para encubrir Sus carencias afectivas No aguanta Se acobarda Y no da la cara Por eso Es capaz de insultar Decir barbaridades Y luego huir No soporta Que la planten la cara Igual que sus seguidoras Igual es Bueno esa palabra Llevo todo el día Pidiendo alguna Que sea valiente Para subir a debatir Y se acobardan todas Vente para acá Chimino Y pues bueno Según Dalas Decía que también Yerimua Una chica Que había abierto Su página azul Este Como se ponía Ahí a decir Que ahora resulta Que le afecta Que haya fotos De ella sin ropa Porque pues Si ella ya había abierto Su página azul Que incoherencia A lo que Yerimua Respondió lo siguiente Vamos con la imagen Chimino Solo para aclarar A mis seguidoras Jamás hice contenido Explícito Cuando usé Página azul Únicamente la encería De hecho La razón Por la que cerré Fue porque me exigían Hombres contenido Que no Y pues me aburrí Sentía que no era lo mío Ejemplo de fotitos Muy cute Que había ahí Y pues ella En traje Pues en ropa interior Es lo único Y ya dijo De hecho les tengo chisme Jamás contesté Mis mensajes de ahí Tristemente A los hombres Que pagaban Por hablar conmigo Les contestaba A mis queridísimos Amigos El Woody La verdad Solo me gusta ser bonita Y que me paguen Por hablar con hombres Y yo Vente por acá Chimino Es que eso me da risa Porque la verdad Luego los fans O la gente Que te ve Este Del otro lado De la pantalla Se agarran ahí Peleando contigo Y hay veces Que ni siquiera Están peleando contigo Y ellos se enganchan O sea Ni siquiera saben Quién nos está contestando Y siguen enganchados Contestándote Contestándote Y digo O sea Hay gente que le pagan Para darte vuelo Y tú sigues ahí Enganchado Peleándote Según tú Una figura pública Y a lo mejor Esa figura pública Ni siquiera se da cuenta Que estás peleando Pero bueno Esta ocasión O no Bueno ahorita lo digo Esta ocasión Es diferente Los hombres pensaban Que hablaban Con la Yerimua Y le sacaban Como otro tipo De contenido Y pues no era No era Yerimua Era alguien Que se le pagaba Para eso Pero bueno Aquí la cosa Es que por ejemplo En este live Parte que no pone Dalas Es que Yerimua Si le dice Yo ya fui a terapia Yo sí hice Me metí sustancias ilícitas Yo sí hice todo esto Pero yo ya fui a terapia O sea Yo ya estoy cambiando Y ya estoy reconociendo Mis errores Y no estoy cayendo en lo mismo Pero tú sigues igual Que hace años Sigues criticando Sigues haciendo contenido A costillas de los demás Lo único que hay Interesante en tus videos Son tus debates Y ya nadie quiere Debatir contigo Dijo incluso Yo le hubiera dicho A Dani Flow Que debatir contigo Era una pérdida de tiempo Y que no sé qué Dice tus números Tus números de YouTube Van cada vez más para abajo Nadie te soporta Y bueno Yerimua ahí Le empezó Y le empezó a tirar Con todo a Dalas Y creo que más bien Fue Dalas el que no soportó Porque si Dalas Hubiera ganado Ese enfrentamiento No estaría buscando Los trapitos sucios De Yerimua Para hacer un video De tres horas monetizado ¿No? Evidentemente Yerimua en ese live Para empezar No estaba buscando Un enfrentamiento con Dalas Fue el que se metió A su live ¿Cómo se dice? Pues a eso iba A darle picones Para que ella respondiera Porque eso fue lo que hizo Él se metió a buscar Y lo consiguió Y lo consiguió Entonces Yo creo que Digo Hay veces que yo coincido En formas de pensar Con Dalas Como lo que hicieron Los hookies Ahí sí Este creo que Los dos Llegamos a lo mismo De que no se valía Que hicieran eso Pero también creo que Que una persona Tiene que evolucionar O sea Si vas a hacer Un contenido De crítica Que sea una crítica A bien O sea Este analista Que no nada más sea Ay es que se operó esto Ay es que Y seguirle sacando Los trapitos Digo Los errores de Yerimua Ya los hizo Ya los tiene Su pasado no lo va a cambiar Y que Dalas Siga sacando eso Cada vez Todo el tiempo Es como que cansa O sea Ya sabemos Ya sabemos Que Yerimua hizo todo eso Ahora que más O sea No está sacando nada nuevo Si vas a sacar algo Saca algo nuevo Pero no le estés tirando Siempre con lo mismo Siempre con lo mismo Siempre con lo mismo O sea Creo que ya también cansa Si vas a hacer algo Este Evoluciona No lleves haciendo Tres años lo mismo ¿Me explico? Yo creo Hay gente que lo hace Sí pues Evidentemente ahorita Dalas es lo que está Queriendo hacer Entonces digo Sea un poquito más Inteligente Y dale la vuelta O busca La manera de que no sea Ay otra vez Tirarle por lo de Naim Otra vez tirarle Por lo de su vecino Otra vez tirarle Por su Ay no Por su Este ¿Cómo se dice? Problema con las sustancias Ilícitas No mijo Pues eso ya lo sabemos Eso ya lo pasó Y ella ya está yendo Con un Este Terapeuta Ella ya está en ese proceso De cambiar Todo lo que eso ya pasó Y que ya sabemos Que sucedió Entonces Pues no sé Creo que el que sigue Estancado en esa página Es Dalas Y lo único que pasó Con Yerimo Es que Pues ahí sacó Todo lo que tenía Y claro Digo Está metiéndose A tu life A molestarte A una persona Lo que a la gente Le pasa es que ahorita Quiere tirarte Pero no les gusta Que les tires O sea Te quieren ir a decir Y mil cosas Y te ponen Pero si les contestas Ay no ¿Tú por qué contestas Si eres figura pública amigo? Pues porque también Tengo derecho ¿No? O sea Yo creo que ahí Lo que pasa es que Yerimo se defendió De todo Lo que tú ya Este Te habías expresado De ella en miles de videos Entonces Pues bueno Si te quieres meter Con esa línea No te quejes Cuando se metan contigo A través de esa línea Si te vas a estar quejando O criticando El físico de alguien más Este O los problemas De alguien más Cuando alguien Se meta contigo en eso Pues no te estés quejando Porque te estás metiendo El que se lleva Se aguanta Y pues ni modo Pero bueno Hasta aquí llegó este video Recuerden dejarnos aquí En los comentarios Ustedes que opinan También recuerden Dejarnos aquí Su bonito like Compartir Y suscribirse a este canal Corte like Chimino No te burles No te burles